Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenido a mi signo de Leo, tu lectura semanal de tarot. Vamos a ver qué es lo que nos dice la energía de los ángeles y arcángeles para ti, para esta semana, para estos días. Recuerden que estas lecturas son muy atemporales. En el momento que te sientas guiado, guiado a verla, será el momento preciso para ti. Apodérate de todas las bendiciones que tú puedas encontrar aquí, ¿ok? Porque yo trabajo con este tarot, este tipo terapéutico, ¿no? Siempre trato de buscar la ayuda de los ángeles y arcángeles para que te den una respuesta en cuanto a las preguntas que tú tienes. Pero recuerden que son lecturas muy generales, ¿ok? Mis amores, si eres nuevo en el canal, corazón, te invito a suscribirte a esta familia de luz. Si deseas participar, también voy a regalar 10 lecturas gratuitas de preguntas libres durante una hora. Para eso tienes que estar suscrito a este canal y suscríbete a mi nuevo canal. Para eso te dejo debajo de la descripción del vídeo el link de mi nuevo canal. Es necesario que entres, corazón, y compartas uno de los vídeos de mi nuevo canal en tus redes sociales y ponerme en los comentarios, sobre todo, de que tú deseas participar después de haber compartido el vídeo, ¿ok? Mis amores, entonces con esto podrás hacerte, podrás entrar al sorteo y tal vez ser uno de los afortunados ganadores. La próxima semana yo estoy publicando la lista de los ganadores, así que tienes que estar atento, atenta, por si acaso, si es que ganas tú el sorteo. Voy a publicar en la sección de comunidad de este canal. Así que, mis amores, invitados todos a participar. Ya saben, corazones suscritos, ¿ok? Bueno, mis amores, entonces vamos a ver, el día de hoy vamos a trabajar con el magia sexual tarot, un tarot bastante revelador en cuanto a lo íntimo que hay en la cabecita de tu persona. Tú quieres saber qué está pensando, si te desea sexualmente, si tiene muchos sentimientos de pasión por ti, aparte de amarte, claro, y vamos a poder ver con este tarot tan bonito, ¿ok, mis amores? Así que vamos, 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 vamos a ver qué nos dicen los oráculos para mi signo de Leo, Leo, perdón, Leo, para mis leones, vamos a ver, ¿qué me dicen para mis signos de Leo, Leo? Mira, tienes la carta, dice, limpiando el cuerpo y espíritu. Esta carta maravillosa nos está hablando que tú estás en este momento pasando una transformación muy grande. Tú sientes que en este momento puede hacer que tengas sensaciones un poco extrañas, de que como que tú estás en este momento, es como que tú estás pasando un portal, como que es como que la energía de los ángeles o los arcángeles están en este momento limpiando tu aura. Estás en un momento de cambios, ¿no? Dice, lavando o limpiando el cuerpo y el espíritu, ¿no? Esto nos habla de transformación de cambios en tu vida. Entonces tú vas a sentir un despertar espiritual muy grande, tal vez como no, antes no lo has sentido. Vas a sentir como que estás pasando ese portal, estás empezando a redescubrir muchas cosas o descubrir muchos dones espirituales que tú tienes, corazón. Es una carta maravillosa. En este momento estás, es como que estás traspasando hacia un nivel mayor de espiritualidad. ¡Wow! Esta carta es maravillosa, corazón. Vamos a ver qué nos dice entonces el tarot para este proceso de transformación que estás viviendo, corazón. Mi signo de Leo. Vamos a ver, corazón, qué nos dice el tarot. Vamos a poner estas cartas aquí. Para mi signo de Leo. Recuerden que esta se aplica a todos aquellos que tienen su sol, luna, ascendente o Venus en Leo. ¿Ok, mis amores? Vamos a ver entonces para los solteros, también para los que estén en pareja, con una conexión, para parejas o también para el área de las finanzas, economía. ¿Qué es lo que me quieren decir mis guías? Toda la información que me quieran decir mis guías para ti, mi signo de Leo. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que tienen para mi signo de Leo. Maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Ardenos, por favor, para mi signo de Leo. Leo en el amor, Leo en las finanzas, solteros, en parejas, en alguna conexión. Vamos a ver para mis signos de Leo. Vamos a ver. La primera carta, corazón, que tienes es el tres de espada. Puede ser que hayas estado triste por alguna situación, me dicen. Yo te veo tal vez por algo económico, ¿ok? Me dicen que tú estás esperando tal vez, o tal vez pueda ser, que tú hayas estado, como te digo, esperando recibir algo, ¿no? Puede ser que hayas solicitado algún préstamo económico, algo que tal vez no salió. Y esto te hace sentir cierta tristeza o cierta angustia, porque tú quieres ver el resultado de algo. O puede ser para algunos aplicándolo en el área del amor, como que tú estás esperando el regreso de alguien o la comunicación de alguien y tú sientes que esta persona no regresa, no se comunica. O sea, corazón, me dicen que esta persona va a dar comunicación, va a ver aquí, es como que si es en temas de amor, me está diciendo que aquí va a haber un equilibrio, aquí va a haber una conversación, aquí hay algo que se va a manifestar para ti de manera muy positiva. Así que no estés triste, corazón, porque la primera carta me está hablando una tristeza, ¿ok? Tienes el seis de pentáculos, el compartir. Puede ser que vas a pasar momentos de compartir, me dicen, con esta persona. Puede ser que estés lidiando con una energía de tierra, un Tauro, Virgo, Capricornio, no necesariamente. Pero me dicen que como que esta persona te va a ofrecer cierta estabilidad o puede ser que, acuérdate que también puede ser espejo, ¿ok, mis amores? Así que si eres un Chrome Watcher, bienvenido. Yo lo que estoy viendo, corazón, mira, esta personita tiene mucho, se aferra mucho, pues, energía de tierra. No lo veo muy marcado mucho, mucho de los pentáculos. Pero me dice que se aferra mucho a sus sentimientos hacia ti, tiene mucho apego emocional hacia ti. Quiere vivir momentos de compartir su amor contigo, me dice. Muy maravillosa esta lectura, mira, empieza con una carta un poco triste, pero me dice que esta persona tiene sentimientos por ti. Puede ser que esta persona tenga que dar un corte a una situación de su pasado, no necesariamente, pero me está hablando de un sentimiento muy profundo, incluso muy espiritual para algunos, ¿ok? Sentimiento muy espiritual. Me dicen que esta persona por la que tú estás preguntando, quiere poner el esfuerzo por esta conexión contigo. Mira, me dicen que se ha sentido estancada o estancado porque no ha visto esta persona, tal vez una respuesta de tu parte. Puede ser que aquí se hayan, hayan estado en separación o apartado los dos. Yo te veo con la carta corazón o puede ser que esta persona se haya sentido atrapado por una situación. Estoy viendo que hay un amor profundo, una conexión maravillosa. Tienes el dos de copas aquí con esta persona, vamos a ver. Vamos a ver qué más tiene para mi signo de Leo, Leo en un amor, Leo en las finanzas, Leo, Leo. Háblenme para Leo, por favor. Uf, acá hay sentimientos muy profundos, corazón de amor. Aquí tienes el rey de copas. Puede ser que estés lidiando con un cáncer, escorpio, piscis, no necesariamente. Puede ser que estés lidiando también con un sagitario, con signos de tierra. Veo muchos signos aquí. Me dice que regresa esta persona, corazón. Regresa la persona por quien tú estés preguntando. Una persona que pueda ser, mira, tienes el rey de espadas y tienes el rey de espadas. Puede ser que haya una conexión telepática entre tú y esta persona. Puede ser que esta persona sea un alma gemela. Hay muchos sentimientos de parte de esta persona, pero esta persona se sintió atrapada, atrapada. Puede ser que esta persona haya estado bajo un amarre energético. No es para todos, ojo, es para un pequeño grupo. Y esto haya hecho que esta persona se siente estancado. Ahora también puede ser una energía espejo, corazones, no se olviden de eso. Así que, por favor, tómelo como les resuelve. Pero yo veo que para algunos hubo tal vez un amarre energético aquí. Y esta persona ha estado luchando por desatarse de ese amarre energético. Esta persona puede ser una persona con la mente muy fuerte. Y yo le veo que ahora se libera esta persona. Y viene a manifestar su amor, su sentimiento, corazón. Es lo que estoy viendo. Mira, quiere poner el esfuerzo por regresar. Puede ser que haya tiempo de separación entre esta persona y tu corazón. Pero me dicen que esta persona ha madurado. Es lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver. Leo. Leo en el amor. Más cosas en Dios. Seres de luz. Ángeles, arcángeles. Esta persona quiere mensajearte. Esta persona quiere tener un nuevo inicio contigo. Quiere tener claridad. Pero sobre todo viene con mucha verdad, me dicen sus manos. Esta persona viene con un ofrecimiento. Pero sobre todo viene con verdad. Es una persona que ha madurado definitivamente. Veo muchos pentáculos. Pentáculos habla de mucha estabilidad. Puede ser signos de tierra. Que estés liviano también. Porque los signos de tierra nos hablan de estabilidad. Me dicen una persona que ha aprendido a darse su propio valor. Puede ser nuevamente. Me están hablando pentáculos. Energías de pentáculos aquí. De tierra. Y esta persona, corazón, en este momento yo le veo muy enfocada en su trabajo. Enfocado en su, como te puedo decir, en su belleza. En su desarrollo personal. Es lo que estoy viendo. Una persona que sabe darse su valor, me dicen. Pero también me dice que es una persona que está aprendiendo a ver el valor que hay en ti, corazón. Esta persona está aprendiendo a ver todo lo, como te puedo decir. Es como que empieza a visualizar un futuro contigo. Me dicen, mira, esta persona ha empezado a equilibrar sus energías. Quiere regresar esta persona. Puede hacer que tenga ciertas dudas todavía, pero me dicen que va a volver. Tiene cartas de regreso. Esta persona quiere volver contigo. Yo estoy viendo aquí una persona con la que probablemente hubo una separación. Es lo que estoy viendo para algunos. Es lo que estoy viendo. Déjame ver. Vamos a clarificar. Maitros Ascendidos. Seres de Los Ángeles. Arcángeles. Mira, tengo por todos lados cartas de regreso. Oh, my God. Mira. Salieron todas estas. Si te las voy a hablar, te las tomo en consideración. El sol. Puede ser que estés lidiando con otro Leo. No necesariamente. Pero el sol me está anunciando momentos de felicidad. Momentos de claridad. Momentos de reconexión con esta persona. Aquí hay mucha fe, mucha esperanza de parte de esta persona. Un regreso muy marcado de parte de tu persona especial, corazón. Muy marcado el regreso. Puede ser que sea una persona de vidas pasadas. Me dicen. Wow. Con la que ya hayas tenido un pasado. Ya ha habido mucho tiempo, corazón, de desconexión. Ahora viene un comienzo nuevo con esta persona. Lo tengo muy marcado aquí, corazón. Esta persona me dicen que se ha desatado de una situación. Puede ser que esta persona haya sido una persona que haya tenido un compromiso en el pasado. No necesariamente. Pero me dicen que se desata de alguna situación. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos dice para mi signo de Leo. Leo en el amor. Leo en el amor. Ok. Mira. Corazón, tienes el haz de copas. Esta persona tiene un haz de copas contigo, corazón. Mira. Tiene una energía de crecimiento. Esta persona está ideando cómo acercarse hacia ti. Tiene muchas ilusiones contigo, corazón. Es como que tú eres un sueño hecho realidad para esta persona. Me dicen para tu persona especial. Tiene muchas ilusiones contigo. Nuevamente cartas de regreso. Tienes el paje de copas. Esta es la carta que también a veces nos simboliza una persona que quiere escribir tu mensaje. Una persona que está muy pendiente de ti. Una persona que está muy, muy enamorada de ti. Porque las copas nos hablan de amor, de sentimientos. Esta persona, mira, también tiene una energía muy similar a ti. Quiero que lo veas. También tiene un tres de espas, al igual que tú. Puede ser que sea una persona muy similar a ti. Puede ser una conexión energética de almas gemelas. Y me dicen aquí que esta persona ha sufrido lo mismo que tu corazón. Tiene una energía muy, muy similar a ti. Esta persona también, sin ti, tal vez ha derramado lágrimas. Puede ser que tú también hayas derramado lágrimas por esta persona. Y esta persona también está anhelando ese regreso contigo, corazón. Muy fuertemente. Una energía muy, muy parecida, corazón. Sí, esta persona está queriendo manifestar ese regreso, esa comunicación contigo. Porque sin ti se siente vacío. Se siente, tiene la carta del filofante, la comunicación. Puede ser que sea un signo de Tauro, no necesariamente. Y me dice la carta de la estrella, corazón. Que esta persona tiene muchas ilusiones. Tiene mucha fe. Nunca perdió la fe. Y puede ser incluso una conexión energética, la que tengan ustedes, ¿ok? Tú y tu persona. Puede ser que esta persona venga de una ruptura, de un divorcio. O sea, atravesando la noche oscura del alma, en algunos casos. Y viene aquí una reconciliación. Puede ser una persona con la que tuviste una ruptura en un pasado, ¿ok? Y ahora viene una reconciliación con esta persona, con el caballero de copas. ¡Wow! Aquí viene una reconciliación con un amor, corazón que quedó atrás. Una conexión muy bonita. Yo veo, puede ser para algunos alma gemela, una conexión bastante energética, bastante fuerte. Y me dicen que esta persona ha aprendido mucho en el trayecto. Sobre todo se ha liberado de una situación que pudiera ser un matrimonio, pudiera ser un compromiso, pudiera ser una situación laboral, porque también me marca mucho corazón el ocho de pentáculos. Para algunos casos esta persona ha estado tal vez amarrado a una situación laboral que no le ha dejado. De alguna manera regresar o acercarse a ti o darte comunicación. Puede ser que incluso ya ha estado en el extranjero. No necesariamente puede aplicar para un pequeño grupo, pero eso me están diciendo mis guías. Y que esta persona se sintió atrapada o atrapada. Ahora esta persona está regresando desde el largo viaje o probablemente regresa mucho más maduro, madura. No hablando de edad, sino hablando en cuanto a su madurez, en cuanto a su autoestima, en cuanto a su dinero. También es una persona que me dice que tiene probablemente tenga mucho dinero. No necesariamente para todo va a aplicar. O por lo menos es estable económicamente. Es una persona con mucha estabilidad. Mira, yo quiero que veas aquí. Si es un hombre, es un hombre guapísimo. Definitivamente la carta de nueve pentáculos nos habla de una... Siempre de una persona agradable, atractiva, bastante decidida. Una persona fuerte económicamente. O una mujer bastante hermosa. O una mujer que sabe darse su valor. Entonces yo veo eso, corazón, de que esta persona quiere crecer contigo. Reconciliarse. Y también ha sufrido demasiado. Mira, las cartas, ambas cartas, la similitud de ambas cartas, corazón. Tres de spa. Esta persona también ha sufrido lo mismo que tú. Guau. Definitivamente, corazón. Mi signo de Leo. Vamos a ver en cuanto al económico corazón. Me dicen que lo económico tú has estado esperando recibir un préstamo, esperando recibir algo. Hay algo que tú has estado estancado, estancada y eso te ha producido mucho estrés. Ahora vas a recibir. Mira, viene esta bendición del cielo para ti. Viene esta estabilidad. Puede hacer que a través de una jefa tú recibas una buena noticia. Una energía de tierra. No necesariamente mujer. Puede ser incluso hombre. Pero alguien te va a dar una buena noticia, ¿no? Tú has estado buscando ahorrar. Me dicen. Has estado muy mental, corazón. Veo que te va a venir abundante trabajo. Mucho trabajo, corazón. Pero tienes que procurar no estresarte. Porque también puede hacer que caigas en el mismo. En lo mismo que cayó tu persona especial. Quien se enfrascó mucho en el trabajo, me dice. Y puede hacer que eso te haga sentir estancado, estancada. A seguir, a tener esa comunión con esa persona, ¿ok? Es lo que yo estoy viendo. Porque sí te veo la carta del trabajo. Puede ser que en el pasado no hayas tenido lo suficiente. Ahora viene mucho trabajo para ti, me dicen. ¿Ok, corazón? En cuanto a lo emocional, no descuides la parte emocional. Porque esta persona quiere tener esa unión contigo. Y esta persona regresa. Si probablemente tenga que regresar del viaje, ¿ok? Te piensa mucho. Es una persona que te piensa demasiado, ¿ok? En cuanto, como te digo, a lo laboral. Puede hacer que tú en este momento hagas una pequeña asociación. O no necesariamente pequeño. Pero me está hablando de hacer una sociedad con alguien. Alguien con quien tú vas a tener una buena empatía. Una buena comunicación. Viene avances en lo económico, corazón. Puede hacer que tú hayas esperado esto mucho tiempo. Pero ahora sí viene. Me dicen, viene esto a paso lento. Y vas a poder gozar de tu dinero, corazón. Vas a tener estabilidad económica. Lo veo muy claramente. Tienes la carta del sol que me dice que de nuevo termina sonreír la suerte. Eso es lo que me están diciendo. Y yo te lo digo, corazón. Así que atrás van a quedar los momentos de tristeza. Los momentos de preocupación, ¿ok? Yo te veo que vas a estar muy feliz. Y vas a poder realizar todos tus sueños, corazón. Tienes el 7 de compas aquí. En cuanto a lo económico. Esto ha venido lento, me dicen. Pero ahora se te abren los caminos. Se te abren las puertas, mi signo de Leo. Muy claramente lo tengo, corazón. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar ahora al magia sexual tarot. ¿Qué es lo que nos dice el magia sexual tarot? Para ver qué es lo que hay en la cabecita de tu personita especial. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Ok? ¿Qué es lo que piensa con respecto a la conexión contigo? ¿Qué es lo que hay en su alma, corazón y mente de la persona especial de mi signo de Leo? Vamos a ver. Esta personita pudiera ser una gemela. No necesariamente. Pero es una persona con mucha afinidad contigo. La persona por la cual tú estás preguntando. Puede ser una persona nueva que haya venido para algunos casos también. Pudiera ser una persona nueva para los solteros. Porque yo veo energías aquí. ¿Ok? Veo una persona que viene a poner el empeño ahora por ti. ¿Ok? Es lo que estoy viendo muy marcado aquí. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que hay en el alma, corazón y mente de la personita especial de Leo? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pensando esta persona? ¿Qué sentimientos tiene hacia ti? ¿Tienes el 6 de espada? Uy, esta personita. Esta persona te piensa demasiado, corazón. Esta es la carta interpretada en el Rider White como la carta del regreso, ¿no? Yo la leo de una manera muy intuitiva. La parte sexual, me dicen esta persona. Bueno, es una persona que quiere venir a abalanzarse contigo, corazón. Así. Esta persona quiere darse, o sea, ¡guau! Venir a... El santo del tigre, le dicen algunas tarotitas de esta carta. Es algo gracioso, ¿no? Pero me dice que esta persona quiere dar ese avance. Ir hacia ti sexualmente. Pues quiere abalanzarse encima tú. ¿Para qué te voy a decir más? No puedo hablar mucho, por favor. No me dan a hablar. Tienes aquí la carta de los enamorados. Sí, definitivamente esta persona está muy enamorada o muy enamorada de ti, corazón. ¡Guau! Siente un amor muy profundo. ¡Oh, my God! Mira, esta persona te ve con una energía de Venus. Te ve con una energía así como muy... Si eres hombre, te ve muy viril. Si eres una mujer, te ve muy fértil. Te ve así. Te ve con una energía como de Dios o de Diosa. Oh, este corazón. ¡Guau! Esta persona te idealiza. Esa carta no sale cuando una persona te idealiza, corazón. Así te ve esta persona. Mientras tus ojos te ve como una diosa o como un Dios. ¡Guau! Tienes aquí la carta de la justicia. Mira, esta persona puede hacer que esté ahora actuando con justicia o puede ser que haya salido de un divorcio. No necesariamente. Pero esta persona quiere ser ahora equilibrado, equilibrada contigo. Tienes aquí el seis de copas. Puede hacer que esta persona tenga mucha nostalgia porque... Me marca mucho ya tener una historia aquí. Haber vivido una historia aquí. Esta persona mira tus fotos tal vez con mucha nostalgia porque te extraña. Me dicen, ¿ok? Es lo que tengo muy marcado aquí. Vamos a seguir viendo qué más nos dice. ¿Qué es lo que hay en el alma, corazón y mente? De la persona especial, de mi signo de Leo. Las dos ha seguido. Seres de luz, ángeles, arcángeles se cayeron. Bueno, las tomo. Las tomo igual las cartas, ¿ok? Esta persona está muy, creo, no sé. Yo siento la energía de tu persona. Quiere tener un nuevo inicio contigo. Quiere arriesgarse a todo. No le importa caerse de cabeza. Si se te rompe la cabeza, no le importa. El loco camina al filo del despeñadero. Me dicen que quiere iniciar algo nuevo. Y si se tiene que caer de cabeza, se va a caer bien caído. Pero no va a dejar de... O sea, no quiere dejar de tener esa oportunidad contigo. Lo que me están mostrando las cartas. El cuatro de paz. Yo veo que aquí ha habido como un receso. Un tiempo de no haber habido comunicación. Un tiempo de meditación para esta persona. Tienes aquí la sota de espadas. Esta es la carta del vigilante. Hola, vigilante. La persona que mira tus redes sociales. La persona que se comunica por medio de videollamaditas así, medias hot. Es la personita, wow. Que a alguna parte de tu cuerpo le encanta, le gusta. Y como que mira tus fotos. Y como que se pasan muchos rollos en la cabeza contigo. Porque es una energía muy mental. Incluso una energía muy telepática, ¿no? La sota de espadas es así, una conexión fuerte. Una conexión así como de un cortocircuito. O sea, que ambos se piensan. Pero aquí no me van a engañar, corazones. Ustedes saben, algunos andan en sus videollamaditas. Andan un poquito hot en las noches. Porque esta es la cartita que me anuncia eso, ¿no? Y yo lo siento. Yo siento la energía. Así que no me van a engañar. Pero yo que tengo que enterarme de sus cosas, por último. Ay, por favor. Qué terrible. Eso lo leo. Dios mío. Bueno. Sigamos, sigamos. Tengo la carta de el dos de pentáculos. Sí. Mira, esta persona está equilibrando su energía. Veo muchas cartas de equilibrio, ¿ok? Veo seis de pentáculos. Mira, esta personita, corazón. Quiero compartir sus encantos contigo, corazón. Oh, my God. Mira. Esta persona está hot por ti. Quiere compartir sus encantos de lo que estoy viviendo, corazón. Ay, pero que tengo que enterarme de esas cosas. Usted, pues, la energía. Bueno, la energía no de usted, sino de su personita. Mira, y siempre lo digo, corazón. El diablo. Wow. El diablo, en este caso, en la energía sexual, no es mal. Al contrario. Corazones, sin el diablo no hay diversión, pues, amores. Tiene que aparecer el diablo para que haya diversión. Si no, no hay diversión. Pues, mire, mire el diablo. No sé qué tiene en la mano. Miren, miren. Oh, my God. Qué terrible, qué terrible. Aquí el diablo yo lo tomo como algo muy positivo. No lo tomo negativo, porque es energía sexual. Y a ustedes que el diablo le encanta lo sexual. Así que veo una energía fulminante, una energía muy fuerte. Ustedes sabrán, corazones, ustedes saben en su cabecita qué cosas hay por ahí. No sé, o qué habrán hecho. No sé, pero el diablo es muy positivo en esta lectura. Así que alégrense, por favor, ya. Ok, veo aquí la carta del 3 de Pentáculos. Mucho crecimiento. Wow. Mucho, me dicen mucho sexo. No sé, yo cumplo con decirlo. Porque mira, tiene el diablo y un 3 de Pentáculos. No es una energía que le crees. Como que se acreciente el deseo sexual. Así les tengo que decirlo. Tómenle como lo resuena, corazones, por favor. Tienen el 9 de Copas. Uy, eres un deseo hecho realidad para esta persona. Esta persona te desea, mira, el diablo, 3 de Pentáculos y el 9 de Copas. Te desea sexualmente, pero así. Terrible, terrible esta persona. Mira, esta persona tiene, me dicen que en este momento como que tiene ese temor de perderte, ¿no? Tiene esa, es como que esta persona quiere llegar a ti, quiere estar contigo. Tiene, puede hacer que sea una persona un poco celosa también. Como que, siéntese celos. Mira, en esta carta nos habla de rivalidad y de celos entre espadas aquí. El temor de perder a la persona amada. Entonces me dice que esta persona puede ser que esté sufriendo por ti o haya sufrido por ti, corazón. Lo tengo muy marcados. Una persona muy mental y una persona que quiere poner orden a su vida. Salto esta carta, yo la leo porque yo soy muy intuitiva cuando leo. Tienes la carta de 7 de Copas. Uy, qué lindo. 7 de Copas son las ilusiones. Una persona muy ilusionada por ti, corazón. En las de espadas, sentimientos muy profundos y sobre todo muy, sentimientos muy sexuales. Puede ser que esta persona sea un poco dominante en cuestión sexual. Mira, tienes la carta del Papa, la carta del compromiso, comunicación y el 3 de bastos aquí. Sí, esta persona regresa. Esta persona puede hacer que esté lejos, me dicen. Puede ser una distancia geográfica o una distancia emocional, pero esta persona regresa. Esta es la expectativa. Esta persona regresa, corazón, ¿ok? Es lo que me muestra el tarot para ti, mi signo de leo. Me divierto mucho con las tiradas porque yo no tengo por qué estar enterándome de estas cosas. Pues, corazón, es usted. O bueno, su personita. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, my God, Dios mío. Me divierto indagando un poquito de las personitas. Vamos a ver esa área un poquito pasión. Vamos a ver qué más nos dice respecto a esta conexión. Esta cartita quiso salir, así que yo la tomo. Tienes la carta del suministro infinito, la oportunidad dorada. ¡Guau! Mira, aquí viene esta, me dicen, viene esta oportunidad. Como que en este momento esta persona está llena de energías, me dicen, corazón, ¿ok? Viene esa oportunidad dorada, esa oportunidad de mucha pasión, me dicen. ¡Guau! Ok, y también esto me está hablando más que todo para ti, corazón, ¿ok? Como que tú vas a recibir ese suministro infinito de energía también y esa oportunidad, corazón. Que tiene que ver no solamente en el amor, en la parte de la pasión, sino también tiene que ver mucho en tu economía, ¿ok? Puede ser que tú ya tengas niños, corazón, y tengas esa conexión muy bonita con tus hijos, o que esta persona también tenga niños. Definitivamente, la persona por quien tú estás preguntando también, yo creo que la gran mayoría, porque esta carta me está indicando, viene de vidas pasadas, ¿ok? Así que tómalo como te resuene, corazón. Para la gran mayoría, vida pasada, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice. La carta de la compasión, me dice. Nos habla de la compasión a ti mismo, a ti misma, de levantar tu autoestima. Dice, rechaza los juicios sobre ti mismo, o ti misma, y los demás. Y siéntrate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros. ¡Guau! Nos habla del amor, ese amor incondicional, pero sobre todo es el amor que tienes que tenerte a ti mismo, a ti misma, corazón. ¿Ok? Vamos a ver. Un oráculo más. ¡Oh, no, 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 no! Uno más, por favor. Por favor, guías, por favor. Unito, solamente uno más. Si no me voy a pasar leyendo toda la noche aquí. Hay mucha información, ¿ok? Aquí tienes la carta de las artes. Dice, exprésate mediante actividades creativas. Estos me dicen, enfócate tu mente en este momento en actividades creativas que te den mucha pasión, corazón. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas soltar un poco los apegos emocionales. Eso es lo que me están diciendo mis guías. Vamos ahora a los oráculos de vidas pasadas para ver qué energía de vidas pasadas tienes en este tiempo presente. ¿Ok? Vamos a ver energía de vidas pasadas para mi signo de Leo. Energía de vidas pasadas para mi signo de Leo. ¿Ok? Tienes la carta celta. Te la voy a leer. ¿Ok, corazones? Para mi signo de Leo, la carta celta. A ver, ahí está. Dice, has extraído esta carta porque has tenido, dice, una reveladora vida pasada en tierras celtas y todavía te sientes unido a esa cultura. Tal vez has vivido en las islas de Irlanda, Escocia, Gales o Inglaterra o has vivido en alguna ocasión. Si es así, quizás te invadas ciertas sensaciones de déjà vu y de que eres anglófilo. Es decir, una persona que adora esas culturas. También sientes satisfacción por Stonehenge y el cámelos de rey Arturo. Es posible que hayas aprendido los entrecejos de la religión ancestral propia de tierras celtas, en la que empleaban diversas hierbas curativas y se obtenía la sabiduría de los robles. Incluso puede que seas un antiguo druida de incógnito. Tu conexión con el reino elemental te ha llevado a venerar el mundo de las hadas, de los elfos y de todo tipo de seres fantásticos. También respetas y amas a los árboles, especialmente robles y sauces. Si todavía no has hecho programa algunas visitas en algunos lugares sagrados del Reino Unido de Irlanda, ya que la exploración de sus círculos de piedra, de sus castillos y de sus enseres espirituales pueden desencadenar, dice, multitud de recuerdos curativos adicionales. O sea, tú provienes definitivamente de corazón de tierras celtas. Hay mucho conocimiento ancestral de esta cultura maravillosa. Ok, mis amores, mis signos de Leo, si les gustó la lectura, no se olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, comenten, compartan y si desean una lectura personalizada, mándenme un correo salónatarot.com Y sobre todo, no se olviden, los que desean participar, voy a regalar 10 lecturas gratuitas de preguntas libres durante una hora, así que aprovechen, corazones, suscritos a este canal y suscritos a mi nuevo canal, les dejo el link debajo de la descripción del vídeo. Así que entren a mi nuevo canal, Luna de la Emperatriz 77, compartan uno de los vídeos y pónganme los comentarios, deseo participar. Para considerar los corazones, no se olviden que es indispensable compartir uno de los vídeos, ok, mis amores, en sus redes sociales. Bueno, mis amores, los quiero mucho, muchas gracias, mis signos de Leo, esto será hasta la próxima, buenas noches, bye, bye. ¡Gracias!